Buenas, estamos aquí otra vez con Alfredo Martín de Ruedas, que nos va a seguir mostrando más artefactos curativos que tiene en su casa. Ha sido tan amable de recibirnos en su casa. Y vamos a continuar en un pequeño vídeo, un breve vídeo, de una serie de aparatos que tiene muy interesantes. Cuéntanos, Alfredo. Bueno, se me habían olvidado algunas cosas y una de ellas era esto. Esto es holosíntesis. Esto también vale para las ondas, lo que pasa es que esto simplemente casi casi a nivel de conocimiento, porque ahora no es muy efectivo. Hace algo, pero muy poco. Esto es con las primeras generaciones. Aquí hay otra cosa también muy importante, no sé dónde se vería mejor. Estos son unos cascos. Sí. No sé, para el que no lo sepa, cuando se utilizan cascos de estos inalámbricos tan bonitos que va todo el mundo con ellos puestos por ahí, bueno, pues lo que hace es aumentar y amplificar las ondas electromagnéticas. En el cerebro. Con lo cual, eso favorece los tumores. Madre mía. Esto lleva un tubo que va por aire. Con lo cual, las ondas, desde el móvil, cuando lo enchufa, llegan hasta esto, hasta este aparatito, que lo que hace es convertirlas para que por aquí vayan por el aire. No tiene una calidad IFI, pero se oye bastante bien. Y sobre todo, evidentemente, lo que hace es perjudicarte menos. Si llevas el CMO que he dicho antes, el dispositivo de compensación a nivel biológico, y en el teléfono, llevas también el aparato igual, el CMO, y le pones esto, pues te estás protegiéndote con tres cosas que actúan en sinergia. Sinergia. Luego, hay una cosa, esto simplemente, para conocimiento, esto es un amplificador ecológico. Un amplificador ecológico. No tiene una potencia muy grande, pero tú cuando quieres oír algo, si quieres, yo tengo de los normales también, lo pones aquí el teléfono, y esto lo que hace, esto de bambú, esto lo que hace es amplificarlo. O sea, como una especie de altavoz natural. Es un altavoz natural. No tiene consumo, es bonito. Luego, además, yo no sé si los que lo hacen lo saben, el hecho de estas figuras que hacen aquí, eso también da energía positiva. También, ¿no? Sí. Luego, hay otra cosa que a veces me había olvidado. Es muy, muy interesante. Sí. Y es el tema relacionado con, se llaman pares biomagnéticos, porque normalmente se utilizan de dos en dos, ¿vale? Entonces, hay varias cosas. Entonces, una pulserita de estas, simplemente, simplemente, Sí. Por llevarla puesta en la mano, te beneficia a nivel de salud. Porque va regulando todo, como la sangre, Sí. Viene y va, Sí. Pues entonces, la va ayudando. Y estos son varios imanes. Yo, además, en este mundo, aunque lo conozco hace muchos años, Sí. He conocido hace poco una persona muy, muy interesante, muy potente y muy preparada, con la que voy a hacer un curso, a pesar de que ya esté jubilado. Yo ya decía, ya no voy a hacer más cursos. Porque es interesantísimo y, sobre todo, es muy fácil de usar. Sí. Y en un curso de un fin de semana, para cualquiera, aunque no tenga conocimientos, de hecho, va a venir a Madrid en breve. Si alguno, como tenías ya el teléfono, le interesara, pues le podría dar su teléfono para que, si le interesa, hacer el curso, ¿vale? Entonces, estos imanes son de 12.000 gauss, muy potentes. 12.000 gauss. 12.000 gauss. Entonces, estos se pueden poner sin saber nada. Simplemente, según lo vende el preparados, el lado que va de negro es el negativo y eso lo que hace es desinflamar. Hay teorías que dicen que la inflamación es el problema de la salud a todos los niveles. Cuando no hay inflamación, hay salud. Entonces, esto simplemente ponértelo por algunos sitios ayuda. Cuando, por ejemplo, a los hombres, a partir de 50 años, todos tenemos inflamación de próstata. Solo con esto, pues ya mejora. Cuando está malo con la garganta, te puedes poner el de desinflamar o te puedes poner dos. Yo, como veis, esto, le he puesto unas... Unas tiras. Unos jordeles. Unos jordeles, ¿eh? Vistes con una goma para que no se me caigan. Sí. Porque en algunos casos me lo llevo hasta cuando voy a dar un paseo, me lo pongo y me lo pongo en las lumbares normalmente. La L5 es una de las vértebras que casi todos, a partir de cierta edad, sobre todo yo, como yo, que he sido motero y he hecho motocross y he hecho viajes largos en moto, pues es tan delicada, bueno, pues simplemente llevarlo ahí te va mejorando. La L5. La L5 la tiene... O sea, cuando alguien tiene problemas de lumbares o son en las S, en la S1 o S2 o la L5. O todas. Hay gente que tiene todos problemas en las rosales, en las cervicales. Las cervicales también suelen ser muy dadas a dar problemas, pero cuando es tema de lumbares, la L5 no sé por qué motivo. Esa es la que va a se perjudicar. Entonces esto, simplemente ponerlo cuando es en plan de pares se puede poner junto, ¿vale? o se pueden poner separados según donde los puntos que sean. Eso, lógicamente, hay que hacer un poquito, un curso, aunque solo es de un fin de semana, por eso no hay que hacerlo. Y yo creo que ahora mismo, pues... Hasta aquí hemos llegado, ¿no? En este corto vídeo. Pues muy bien, Alfredo Martín de Ruedas, experto en kinesiología holística. Decimos otra vez el teléfono por si acaso... Sí, te iba a pedir repetir tu teléfono. El teléfono es 619-183-409. A cualquier persona que me llame, si quieres, normalmente mejor por WhatsApp, porque recibo muchas llamadas y si no conozco el teléfono, pues no puedo atenderla. Yo me pondría en contacto con él y no estoy hablando de que venga a consulta, como digo, yo ya estoy jubilado, pero sí a daros asesoramiento de cualquier tipo. Y si alguien, alguien, esto es una cosa aparte, si alguien se ha arrepentido de haber participado en el experimento transgénico este que han hecho de moda... Sin decir, aclararlo mucho, porque si no el vídeo lo vetan, sí. Médicos, por la verdad, ofrece asistencia gratuita y asesoramiento para que quiera sacarse lo que le han metido. En la porquería que llevaba eso. Sí. Muy bien. Alfredo, pues muchísimas gracias otra vez por este segundo vídeo de hoy y nada, nos veremos próximamente para más información. Muchas gracias a todos y que os sirva la información y sed felices.